... Capturan a tres policías por ser presuntos responsables de una red de delitos al interior de la URI en Valladolid. Violeta Ortiz Benavides es la nueva asesora de planeación del Cesar. Casey Rousset, la niña de seis años que entregó regalos en el barrio Don Alberto. José de la Concepción, uno de los hombres más viejos de Colombia, celebró 110 años. El Cesar reporta 985 fallecidos por coronavirus en lo que va de la pandemia. Quieren a una mujer con arma de fuego en medio de un intento de atraco en Valledupar. Dos presos se fugaron de la estación de policía de San Diego Cesar. Diferentes hechos de sangre se registraron el fin de semana en el Cesar. Con Min Vivienda, Alcaldía de Valledupar construirá y mejorará vías en la Comuna 3. A traje de portal web inició proceso de matrícula 2021 en colegios oficiales del Cesar. Esta noche es el concierto por la vida y la esperanza organizado por la parroquia La Concepción. Se realizará partido en la bombonera del Cicarare para recaudar fondos y ayudar a Wilfrido Ávila. En una final emocionante, América de Cali ganó su título número 15 en el fútbol profesional colombiano. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es 28 de diciembre y vamos con los hechos más importantes de hoy. Tres policías fueron capturados pertenecientes a la URI aquí en Valledupar porque aparentemente hacen parte de una red delincuencial. Los detalles en la siguiente nota. Un juez con función de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra tres uniformados de la Policía Nacional presuntos responsables de conformar una red de prostitución y corrupción al interior de la URI de Valledupar. La captura de estas tres personas se produjo por parte de servidores de la Policía Judicial CTI Cesar el pasado 24 de diciembre. Luego, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública la solicitara por los delitos de concierto para delinquir agravado, concisión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos tuvieron ocurrencia en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2020. El ente acusador señaló que los uniformados, al parecer, exigían dinero a personas que se encuentran recluidas en dicho lugar para recibir beneficios como comodidad al interior de las celdas, tener relaciones sexuales entre los internos, permitir el ingreso de personas externas, celulares de todas las gamas, realización de fiestas privadas en salas de audiencias, URI, entre otros. A esta hora saludo a Eduardo Retamoso Polo, quien ya está con nosotros aquí en RDA Noticias. Eduardo Iván, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Desde casa seguimos informando y expresándoles que durante este fin de semana se presentaron diferentes actos que alteraron el orden público en Valledupar y también en otros municipios del Departamento del Cesar. Esto y mucho más en nuestro acostumbrado resumen judicial. La noche de Navidad terminó en tragedia en los corregimientos de Guaymaral y Los Venados, ubicados al sur de Valledupar, tras un accidente de tránsito, donde se vieron involucradas dos motocicletas. Tres de los ocupantes perdieron la vida y dos más están en delicadas condiciones de salud en centros asistenciales del municipio de Bosconia Cesar. Tras ocho días de búsqueda, fue encontrado sin vida el joven Adrián Lozano Soto, de 23 años. Su cadáver estaba en una zona boscosa, en la vía que aunan los municipios de Becerril y la jagua de Ibirico Cesar. De Lozano Soto, su familia no tenía rastros desde el 18 de diciembre que salió de su casa, ubicada en el corregimiento La Victoria de San Isidro, con el propósito de cortar una madera en una finca. Un hombre de 67 años de edad oriundo del municipio de Río de Oro Cesar, falleció al accidentarse en la bicicleta que conducía. El hecho ocurrió a las seis de la tarde del pasado sábado 26 de diciembre, en jurisdicción del municipio de San Alberto. La víctima era Efraín Eduardo Arias Noriega, quien fue embestido por un automóvil marca Chevrolet de placas DEW-046, el cual invadió el carril, según la hipótesis que estudia la Policía de Tránsito y Transportes del Departamento. También se conecta Andrea Rodríguez aquí en la pantalla de RTA Noticias. Bienvenida, Andrea, buenas noches. Ubaldo, es un gusto saludarlo comenzando esta última semana del año a través de la pantalla de RTA Noticias. La alcaldía de Valledupar y el Ministerio de Vivienda realizarán obras en la Comuna 4 de la capital del Cesar. Con la visita del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, la alcaldía de Valledupar dio a conocer un proyecto de mejoramiento en la Comuna 3 que contempla la ampliación de la Carrera 23 hasta los límites del barrio El Amparo, pavimentación de vías internas en los barrios mayales, aeropuerto y mareigua, así como la construcción de un parque a escala metropolitana con espacios recreo-deportivos y esparcimiento. Las obras se ejecutarán mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda, FINDETER y la alcaldía de Valledupar, las cuales tendrán una inversión de 8 mil millones. Con estas construcciones, la Administración Municipal y el Gobierno Nacional prometen mejorar el estado actual de las vías que perjudican a los habitantes de estos sectores, principalmente en temporada de invierno. Por su parte, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, refirió que este proyecto será de gran impacto debido a que además de mejorar la calidad de vida de las familias residentes en el sector, revalorizará la zona. Con la ejecución de este proyecto, se generará además decenas de empleo con mano de obra del mismo sector. Una mujer resultó herida con arma traumática en la ciudad de Valledupar luego de oponerse a un atraco a mano armada. Una mujer de 49 años de edad se enfrentó a dos delincuentes que pretendían despojarla de sus pertenencias cuando llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Tobias Daza de Valledupar. El hecho ocurrió a las 7 y 30 de la noche del sábado 26 de diciembre. La femina, identificada como Loli Luz Gómez Villazón, fue interceptada por los delincuentes provistos con arma de fuego traumática. Ella opuso resistencia y forcejeó con uno de los particulares, quien le causó las lesiones. La mujer fue remitida de urgencias al hospital Rosario Pumarejo de López, con dos heridas en el abdomen y una en la pierna derecha, las cuales no revistieron peligrosidad, según conoció RTA Noticias. A través de Portal Web inició el proceso de matrículas en los colegios oficiales del Departamento del Cesar para el periodo 2021. Arrancó el proceso de matrículas para el año electivo 2021 en todos los colegios públicos del Departamento con el fin de garantizar la educación a niños, niñas y adolescentes. Así lo dio a conocer el gobierno del Cesar a través de la Secretaría de Educación que dispondrá de sus portales web para el registro de alumnos nuevos y alumnos antiguos y población que esté por fuera del sistema. Los interesados podrán realizar los trámites correspondientes desde sus lugares de residencia a través de una conexión a internet y el área de cobertura de la Secretaría de Educación tendrá la responsabilidad de trasladar la solicitud al establecimiento educativo para proceder a contactar al padre de familia. Los responsables de ejecutar los procedimientos establecidos y de garantizar la calidad y la veracidad de la información además de hacer el correspondiente reporte en el sistema integrado de matrícula CIMAT serán los rectores y el personal administrativo de cada establecimiento educativo. Las solicitudes se podrán generar a través del sistema de atención al ciudadano correo electrónico cobertura.educacion.cesar.gob.co directorio único de establecimientos educativos que estará disponible en el portal web de la Secretaría de Educación. Tiempo para hacer una pausa para Comerciales. De vuelta, otras noticias. Un saludo para todos los cesarenses. En compañía de la Policía del Departamento del Cesar hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía. Tenemos además de los equipos presenciales equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora. Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa. La pólvora causa quemaduras y lesiones. No la uses. No hay pólvora inofensiva. Todas pueden ser letales. La Navidad con precaución es mejor. Dile no a la pólvora. La pólvora déjala en manos de profesionales expertos. Nunca uses la pólvora. ¡Con una Navidad sin pólvora! Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a upar llantas y sigue rodando seguro. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, artes, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe. Vigilados Supergiros. Autoriza Coljuegos. Las tortas de mami. Las mejores tortas de Valle del Par. Porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Tortas de Mami les desea... ¡Feliz Navidad! Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón. Está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro. Sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios. Hoy quiero invitarlos a todos. Para que nos pongamos la mano en el corazón. Y participemos de este Radiotón 2020 virtual. Y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar. Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos. Que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico. A través del cual. Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Optalmo Piñeres. Ofrecen los meses de noviembre y diciembre. 20% de descuento en cirugías de catarata. Y 25% de descuento en cirugías de terigio. Más pegante tisular orgánico. Que reemplaza la sutura. Y ofrece un posquirúrgico menos doloroso. Sin molestias, picor o enrojecimiento. Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Optalmo Piñeres. Clínica Optalmológica Retina y Vítreo. Ser agradecidos con Dios, con nuestros padres y con nuestras familias. Es lo primordial para los exalenses de cada uno de los 24 municipios. Y su capital, Valladupar. Todo nuestro agradecimiento, cariño y aprecio. Feliz Navidad y una oración por quienes han fallecido a causa del COVID. Cuidémonos y protejámonos del COVID. Ricardo Quintero Baute y Señora. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. No lleves el COVID a casa. No lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia. Usa el tapabocas. Y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites. No, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones. Ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás. Tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. COVID-19 a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas. Lávate las manos de manera frecuente. Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. Poco a poco se van conociendo los nombres de los nuevos funcionarios del gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo. Violeta Ortiz Benavides, un economista, llega a la oficina asesora de planeación departamental. Violeta Ortiz Benavides, la nueva asesora de planeación departamental del Cesar, se define como una mujer caribe, esposa y madre, catecúmera, pero además es juniorista hasta los tuétanos, de esos hinchas que brincan con los triunfos y lloran a rabiar con las derrotas. El pasado 24 de diciembre, el gobernador Luis Alberto Monsalvo la nombró como nueva asesora de la oficina departamental de planeación, en reemplazo de Luis Joaquín Mendoza Sierra. Violeta Ortiz Benavides es economista de la Universidad Nacional y especialista en gobierno y gestión pública territorial, ciencias políticas y gobierno de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como funcionaria de apoyo a la gestión en la oficina de la gerencia de IDCESAR. Es una de las primeras funcionarias que llega al gobierno Monsalvo Quénico tras la renuncia protocolaria que solicitó el mandatario departamental semanas atrás. Otros nombres llegarán al gabinete, entre ellos a la oficina departamental de gestión del riesgo, que actualmente se encuentra sin titular. La Iglesia Católica realiza esta noche un concierto por la vida y la esperanza que se podrá ver de manera virtual. Un mensaje de fe, amor y optimismo es lo que quiere llevar la parroquia a la Inmaculada Concepción a través del concierto de adoración y alabanza por la vida y la esperanza cristiana que se realizará este lunes 28 de diciembre en Valledupar. El sacerdote Dorian Rocha Vergara, presbítero de la mencionada parroquia, explicó que un año como el 2020, signado por el dolor, el sufrimiento y la muerte, debe ser cerrado con una alabanza musical ofrendada a Dios, el Ser Supremo y Creador del Universo, que puede brindar consuelo y animar en la fe a todos los que han sido golpeados por la pandemia. Este evento será totalmente gratuito y será transmitido por las redes sociales YouTube y Facebook del padre Dorian Rocha. El concierto de adoración y alabanza por la vida y la esperanza cristiana iniciará a las 7 de la noche y dará apertura con un grupo de alabanza y oración musical llamado Ministerio Gospa y contará también con la participación de Tomás Alfonso Poncho Zuleta y otros importantes artistas del Vallenato. Más de 30.000 casos positivos de coronavirus reporta el Departamento del Cesar al 27 de diciembre. Al 27 de diciembre el Departamento del Cesar suma 33.161 casos positivos para coronavirus, de los cuales 30.439 se han recuperado. 1.657 se encuentran aislados en casa, 33 hospitalizados en sala y 47 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Los municipios que reportan los mayores casos son Los otros municipios del Cesar con casos positivos de coronavirus registran las siguientes cifras. Pailitas 370, El Paso 364, El Copey 345, La Gloria 282, Becerril 254, San Diego 251, Chimichagua 218, Río de Oro 203, Astrea 179, Pueblo Bello 174, Pelaya 165, Manaure 114, Gamarra 111, Tamalameque 65 y González 53. José de la Concepción, José de la Concepción Romero Avendaño es un hombre de 110 años y es considerado uno de los abuelos más viejos de Colombia. Remolino es un municipio ubicado en el noroccidente del departamento de Magdalena, fundado a mitad del siglo XVIII a orillas del río Magdalena. En el corregimiento de Buenavista, en jurisdicción de Remolino, el 8 de diciembre de 1910, nació José de la Concepción Romero Arevalo, uno de los hombres más viejos de Colombia en estos momentos, al celebrar recientemente 110 años rodeado de su familia. Según contó a RTA Noticias, su nieto Jaime García Romero, José de la Concepción es hijo de José Antonio Romero e Inés Arevalo, quienes tuvieron tres hijos más, José Antonio, Gabriel y Agustín. Este último hizo parte de la Orquesta Santa Marta. José de la Concepción, con 110 años a cuestas, aún recuerda momentos memorables de su vida. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Cómo se llama? No, el mayor. Espinador. De Remolino se trasladó al municipio de Vivicay, también en el Magdalena. Posteriormente, al pasar los años, se mudó a Mariangola, en jurisdicción de Valledupar, en el departamento del Cesar. En esa población, adquirió una finca en el sector del Diluvio. ¿Qué es lo que se llama? Bien, bien, bien. José de la Concepción Romero Arevalo, se casó con Cástula María Polo Meriño, de cuya unión nacieron 10 hijos. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, celebraron con él, sus 110 años de vida. Asegura José de la Concepción, que todavía le queda mucha tela por cortar y muchos años por celebrar. Hacemos nuestra segunda pausa y de vuelta otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Hola, amigos cesarenses. Desde el recinto de la Asamblea Departamental, les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que estas Navidades las disfruten en familia, en paz, en tranquilidad, en armonía. Pero ante todo, amigos cesarenses, con los protocolos de bioseguridad, guardando las distancias. Que no se convierta esta Navidad en una pesadilla en el mes de enero. Así es de que protégete, protege a tu familia y protejámonos todos. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. El Departamento del Cesar, nuestro Gobernador Luis Alberto Monsalvo y la Oficina de Renta del Departamento del Cesar, te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy, el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. El Departamento del Cesar Con mucho esfuerzo, pero sobre todo, con la compañía de Dios que nunca nos desamparará. Un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente. Dios me los bendiga. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Este año 2020 ha sido un año de grandes enseñanzas. Aprendimos que el valor de la amistad, de la familia y de la salud está por encima de todo. Deseamos que en esta Navidad todas las familias se llenen de alegría y esperanza. De la mano de Dios y con nuestro compromiso vendrán los mejores tiempos para Valledupar. ¡Feliz Navidad! Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido, he sufrido cáncer. Gracias a la Liga contra el cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos haga muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 y al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Confasesar. Juntos estamos cumpliendo sueños. Siembra a tu familia, cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Buenas tardes. Keise Rosé López Cadavid, con solo seis años, lideró en el barrio Don Alberto, en Valladupal, la recolección de regalos para entregarlos a niños vulnerables del sector. Primero, quiero darle gracias a Dios por permitirme lograr este objetivo. Bendiciones a todas las personas que me apoyaron con esta campaña. Contó con el acompañamiento de sus padres y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Gracias a la Policía Nacional. Gracias a la Orquesta Pilarmónica del Cesar. Gracias a la INPEC donde trabaja mi papá. Fue una jornada de alegría y diversión para los niños y sus madres, a quienes se les sorteó, mercados y entregó refrigerios. Gracias a todas las personas que me apoyaron con esta campaña. La Orquesta Pilarmónica del Cesar hizo su presentación durante el evento y los niños se mostraron muy felices. Con un enorme corazón y una disposición para apoyar a sus semejantes, Casey Rousset cerró muy orgullosa su actividad de entrega de regalos. Los niños que recibieron sus aguinaldos estaban muy felices y disfrutaron de una tarde inolvidable. En la reconocida cancha La Bombonera del Barrio Ocicarare de Valledupar se desarrollará un compromiso, un partido de fútbol para recaudar fondos y así ayudar a Wilfrido Ávila, un jugador de fútbol aficionado de esta ciudad que sufrió una isquemia cerebral. Wilfrido Enrique Ávila Lora, de 36 años, sufrió una isquemia cerebral que lo tiene incapacitado para realizar las labores que cotidianamente desarrollaba. Hoy se encuentra en una etapa de recuperación y necesita de los corazones solidarios y de la familia del deporte en Valledupar. ¿Qué tal, amigo? Te habla Wilfrido Ávila. En estos momentos padezco una enfermedad en la cual me van a hacer un partido homenaje en la cancha La Bombonera este miércoles 30 de diciembre a las 5 p.m. Wil, como es conocido por sus amigos, será apoyado con un partido homenaje que se disputará el miércoles 30 de diciembre en la cancha del barrio Ocicarare a partir de las 5 de la tarde. Allí habrá una urna disponible para que las personas que quieran colaborar hagan su aporte. También pueden consignar a la cuenta David Plata y Neki 302-466-92. Los espero. Dios les bendiga. Jugadores profesionales invitan a los vallenatos a este compromiso. Y quiero hacerles una invitación muy especial al partido homenaje a Wilfrido Ávila. Este 30 de diciembre en la cancha La Bombonera del Sicarare. Queremos su apoyo, que todos le brindemos su apoyo y que podamos colaborar en esta noble causa. Bueno, es un fuerte abrazo, muchas bendiciones para todos y los esperamos. Quiero que apoyemos esa gran causa para el hombre que está un poco grave de salud, pero esperemos que nosotros vamos a apoyar en este momento. Wilfrido Ávila fue un futbolista aficionado destacado en la ciudad. Ha hecho parte de un sinnúmero de equipos de Real Valladopar FS. Se desempeñó como entrenador del club deportivo Real San Martín y al momento de sufrir la isquemia, cursaba la carrera de profesional en deporte en la Universidad del Magdalena. Más noticias en nuestra emisión de hoy. Las autoridades buscan a dos reclusos que la tarde del sábado 26 de diciembre violentaron la reja de seguridad de la celda donde permanecían y luego se fugaron. Se trata de John Freddy Gamarra Cantillo, de 23 años, y Reinel Enrique Lago Ochoa, de 42. El hecho ocurrió en la estación de policía de San Diego Cesar. La policía se percató luego que un interno los alertara. Se conoció que Gamarra Cantillo había sido capturado el pasado 18 de diciembre por el delito de hurto calificado y agravado. Entretanto, Lago Ochoa estaba privado de la libertad desde el pasado 29 de julio de 2020 por los delitos de hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. John Freddy Gamarra Cantillo residía en la invasión tierra prometida de Valledupar mientras que Reinel Enrique Lago Ochoa vivía en el municipio de Agustín Coasi. Terminamos esta emisión de lunes 28 de diciembre aquí en RTN. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. A todos muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.